Estos huesitos generan la lascivia gustativa de cualquier carnívoro, alientan la indulgencia en el comensal y excitan los sentidos. Es un tomahawk que el chef sufre un poco en cortar parejito porque el grosor es amplio, pero cuando lo abre, mira nada más, no es una belleza. Y luego lo pesan, cuán largo es, y te despides de él y les exiges que lo cuiden bien. Es un tomahawk de Carrara 640, grados 5 y 6, un grado similar al prime gringo y pueque en un descuido hasta mejor perfilado. Es carne australiana, cruza de black angus con guayo, y tiene todo para deslumbrar a esta parrilla, con las grasas caramelizando y distribuyéndose por toda la pieza vistiéndola de sabores. Maravilloso. Y en Entrefuegos siguen un ritual golosón, una vez fuera de parrilla, esculpen el hueso y rabanan el corte. La idea es que a un rojo, pase directo a una plancha de sal, donde recibe una cocción ligera. Lo vas a dejar como te gusta, te recomendamos que no lo dejes, como suela de huaracha argentino. Y luego, recibe un baño de mezcal, así como pa' animar los sabores. La calidad de la carne genera bocados amables y texturas muy agradables y jugosas. Ya el vinito que le pongas enfrente, pues depende de otros factores, pero si ya entraste en gastos, pues dale. El tomahawk es un corte divertido, de eso no hay duda. Estás engurrumbando.